¿Cómo llegas a Chile tú? O sea, por ayuda de mi papá. Él me habló sobre... yo estaba recién en Dada Luz y mi papá me dijo que si yo quería venir a trabajar aquí en Chile. ¿De tu tercer hijo? ¿Habías dado a Luz recién a tu tercer hijo? Sí, sí. Habías dado recién. ¿Y tu papá te lo sugiere? ¿Por qué? ¿Por qué Chile? Porque, o sea, él... yo no, pero él había escuchado como de él... de trabajo, más que otra cosa. ¿Cómo era tu vida en República Dominicana? ¿Cómo estaba siendo tu vida en República Dominicana hasta ese momento? Bueno, era, o sea, era normal. Yo no estaba trabajando en ese momento. Mi último trabajo fue en la policía municipal. Ok. Entonces ahí no pagaban muy bien. Y el dinero que... el papá de los niños, que está aquí conmigo ahora, no cubría todos los gastos. O sea, ni lo que daba el papá de los niños, ni tu trabajo era suficiente para... No, en esos días yo había dejado de trabajar por motivo de embarazo o parto y eso. Entonces el dinero que él ganaba no era suficiente. Perdón, ¿no era suficiente para lujos o no era suficiente definitivamente para sostener... O sea... Para alimentar a tus hijos, a tus hijos. O sea, es que cuando... imagínate, cuando hay que, en una casa, hay que sostener arriendo, agua, luz, tres niños, cuatro niños, porque él tiene uno que no es mío, que también tiene que... Cuatro niños, comida, medicina, leche, pamper. Y el sueldo no es muy... o sea, es difícil. Hasta para una persona que gane un buen sueldo, es mucho. Yendi, tu situación en comparación con los demás dominicanos, ¿dónde lo ubicas tú, estando en República Dominicana? ¿Era una situación alta, media o baja? O sea, yo creo que es normal a la situación que viven todos los dominicanos. Dominica. ¿Y de esa situación normal es donde tú quisiste arrancarte para venir a Chile en busca de una mejor... Sí, pero mira, lo que pasa es que realmente en el país no es que estamos así como tan pobre, tan pobre, que no tenemos ni para comer, ni dónde vivir. No, sino que uno siempre... Por ejemplo, es difícil para una persona que quiere, no sé, construir una casa para sus hijos, darle una mejor vida o las cosas que tal vez uno no pudo tener. Eso es lo difícil, ¿entiendes? Porque si no, uno vive de comida toda la vida, comiendo y viviendo. ¿Educación gratuita? Sí. ¿Salud gratuita? Sí. Aquí en la nota que acabamos de ver, contabas que había algunos problemas de pronto para hacerte controles, porque no tienen los 14 mil pesos que te tienen para hacer controles. Sí, por eso, porque aquí hay que pagar hasta las urgencias. ¿Ese problema no lo hubieses tenido en República Dominicana? No, no, nunca. ¿Tus hijos se hubiesen educado gratis? Sí, y están estudiando. ¿Y están estudiando gratis? O sea, ya el tema de pagar es opcional. Si usted, o sea, no, si quiere que sus hijos estudien en un colegio, solo los colegios se pagan. Ajá. Pero hay escuelas que son públicas del gobierno. ¿Qué tal la educación yendo? Bueno, yo estudié en escuelas públicas y siempre fue bien, hice mi... todo. O sea, ya el gobierno tiene... o sea, si tú no... el que no estudia ya es porque no quiere estudiar, porque el gobierno te proporciona todo, incluso a las personas que son más necesitadas, le proporciona uniformes, cuadernos, mochilas, todo. Todo para que estudie. Yendi, y tú, bueno, le haces caso a tu padre, a esta sugerencia dice que había escuchado que Chile era un buen horizonte. Sí. Y también...